Arropada por los suyos, Marea Dolores Cospedal anuncia lo que en los últimos días era un secreto a voces. Quiero deciros que he tomado la decisión de presentar mi candidatura. Una decisión que no conocían hasta hoy su círculo más cercano. Llega dos días después del apoyo recibido de altos cargos y militantes del PP castellano manchego para seguir liderando la formación. Hay algunos que hablarán de cargos, para mí no es un cargo, para mí es una responsabilidad y los que me conocen lo saben muy bien. De momento es la única precandidatura existente, pero no se descarta que se vaya a presentar una alternativa por parte del sector crítico. Nosotros también estamos acostumbrados a las críticas, que cuando son constructivas siempre son buenas y cuando no lo son lo que hay que hacer es echárselas a la espalda y seguir trabajando por la gente, que es lo que vamos a hacer. Puede haber más precandidatos y a partir de ahí pues iremos a la votación. Apoyo total por parte de los populares. Un literaco sólido, el de la presentación hospital y un proyecto claro, que es el del Partido Popular, un proyecto de la gente y un proyecto para la gente de Castilla-La Mancha. En el PSOE hacen una lectura muy diferente. Es triste que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se resigne a ser dirigido a ratos desde Madrid por una persona que no está aquí, que no piensa en Castilla-La Mancha y que su principal objetivo es seguir escalando puestos. El próximo 10 se votarán las precandidaturas y el 18 de marzo, en el Congreso Regional que se celebrará en Cuenca, conoceremos quién definitivamente presidirá el futuro del Partido Popular en Castilla-La Mancha.